Los camellos tienen tres párpados que le ayudan a proteger sus ojos de la arena y del polvo. El guepardo puede acelerar hasta 114 km por hora en solo 3 segundos. Esta aceleración supera a la mayoría de los autos deportivos. Antes de que la goma para borrar fuera inventada, la gente utilizaba pan para eliminar las marcas del lápiz. La película La Casa del Octubre es rojo. Reveló tecnología naval clasificada. En aquel tiempo, el mapeo gravitatorio en la navegación submarina era un secreto. Las omegas obreras toman un promedio de 250 siestas por día. Cada siesta dura aproximadamente un minuto. Técnicamente, los aguacates son vallas. Las aves fragatas pueden permanecer en el aire durante meses. En promedio, el día menos lluvioso de la semana es martes. No hay ciudadanos permanentes en la ciudad del Vaticano. Las orejas humanas no crecen durante toda la vida, pero sí se alargan por causa de la gravedad. El nombre original de Mickey Mouse era Mortimer Mouse. El 4 de febrero se celebra el Día Internacional del Orgullo Zombie. El 4 de febrero se Gracias.